Insólito, joven, se querella contra su madre por traerlo al mundo sin su consentimiento, Villalona. Dios mío. Bueno, aquí República Dominicana dándonos otra gran presentación de lo increíble en que pueden ser algunas personas. Empezando por este joven que se ha hecho vida en las redes sociales, luego de que ofreciera declaraciones a un medio de comunicación, en las cuales denunció a su madre porque supuestamente no lo consultó para traerlo al mundo. Dice él, y vamos a escuchar las declaraciones ahora, yo quiero denunciar a mi madre porque ella dio a luz de mí sin mi consentimiento. Dice que su progenitora no le pidió permiso antes de nacer. Señores, ustedes ven ese video. Ese video hoy amaneció viral en todas las plataformas digitales y sociales. diferentes plataformas han subido esa noticia hoy como una noticia seria. Insólito, señores. Esa nada más se ve en República Dominicana como algo serio. Incluso yo vi plataformas ahí, Villalona y Uriel haciendo hasta una nota de prensa sobre ese tema. O sea, como que algo insólito. O sea, oye bien la magnitud del asunto. Él está demandando a su mamá por traerlo al mundo porque ella no le preguntó. ¿Me entiendes? Entonces, señores, estos son vagabunderías de las cuales el dominicano se antoja ya ser en las redes sociales. Y yo entiendo de que debe de haber un régimen de consecuencia. Ese muchacho debió de una vez, de que él saltó con eso ahí en el espacio de justicia. Debieron de apresarlo de una vez. Venga, preso. Preso en lo que investigamos el caso. ¿Qué Dillon Baby de qué? No, preso. Preso de una vez. ¿Me entiendes? Pero es como tú dices. Si Dillon Baby no está preso, que ha hecho cosas peor de día. Imagínate este sinvergüenza. Porque es que son sinvergüenzas. Son raterías, señores. La gente hoy en día por buscar sonido y connotación en las redes. Te está saltando con muchas cosas. ¿A qué hace falta? Un candelier. Venga, que te vaya a buscar un helicóptero. Preso, venga. Ese muchacho, ese muchacho, una gente dura. Yo hubiese sido vaina de aquí, de la policía. No me dejen colar. Si a mí me dejen en algún momento, por ser de vaina, político y vaina, no me dejen que me cuele. Quítenme del medio. No me dejen entrar. Que si me dejan entrar se jodió el país. Porque yo es mano dura, yo preso. Tú el que coja de relajo al gobierno, a las instituciones públicas, por sospecha, preso. Y no dos días. Es cohesión. Ese muchacho, yo. Es cohesión de una vez. Venga, pues ratrero. ¿Qué es lo que usted está hablando? Mánguele preso. Tremesas. Mánguele tres meses de media de cohesión. Por tabla, por tabla no bugó. Vagabundería en los medios digitales. Y en la televisión. No me dejen. Es día que ustedes me vean, ni que es un afiche, ni que fulano regidor, ni que fulano. No voten por mí. Señores. Desde el consejo, se lo doy. No voten por mí. Porque se van a joder. Porque es mano dura que vengo. Yo no soy relajo de nadie. Señores, tomen esto como consejo a los doctores, precisamente. Cuando vayan a hacer una sonografía, pongan un micrófono y pregúntenle al niño. ¿Tú quieres hacer? A ver. ¡Niño! A ver qué vas a estar. No, pero Dios mío, mira, estas son cosas de verdad estúpidas del ser humano. Todo para, como tú dices, llamar la atención, querer estar en la palestra. Gente como esta, vea, se le ve la cara riéndose, se ve. Se tiene lo que se está burlando de la justicia, de todo. Se está burlando de nosotros, como quien dice. Del pueblo dominicano, por querer sonar, para querer llamar la atención. Diablo, loco, pero con eso, Dios mío. Dios santo. Mira, le voy a decir, le voy a un consejo a tu mamá. Yo si fuera ella te meto yo presa a ti. Para que tenga una idea. Por difamación y por cosas estúpidas que tú haces. Dime tú, Villalobre. Mira, hay una cuestión que la gente tiene que saber. Y es que hay un chiste interno en las redes sociales. De esto del pedir permiso por nacer. Y esto se utiliza para cuando la cosa está dura y tú te quejas. Entonces, tú vienes y escribes. Yo no pedí permiso para nacer. Yo no pedí permiso para que me traigan al mundo. Eso es un chiste interno. Eso es una broma de redes sociales. Que solamente es así. Pero, ¿qué pasa? Que este señor se lo ha llevado a un extremo tan ridículo. De presentarse a la televisión. Y al juzgado. Y al destacamento. Donde sea que le haya dicho eso. Y entonces venía a demandar. A demandar de que a la madre. Porque no le dio permiso para nacer. Y aparte de eso. Mira, hijo de la... ¿Quién eres tú para estar pidiéndole permiso a la madre? Ahorita viene Santiago Matías. Ahorita viene una entrevista de Santiago Matías. Santiago no ten eso. ¿Cómo que no? Suelte eso. Oiga, pero entrevistó a saco de gente cuando empezaron con esos sonidos. No, pero ya no. ¿Cómo que ya no? Que no ten eso. Suelte eso. Búscalo entre días. Suelte eso. Búscalo entre días. Que no ten eso. Entrevistado por Santiago Matías. Más fácil lo lleva a Luisney. Sí, Luisney, sí. Más fácil lo lleva a Luisney. Santiago no ten eso, muchachos. Santiago, uno lo critica, que ha hecho famoso a un montón de pokémones sin necesidad. Santiago no ten eso. Pero más fácil lo lleva a Luisney, porque Luisney tiene un hambre de sonido, que eso es... Luisney, Santiago Matías y Carlos Durán hace un juicio en vivo. No, 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 no. No, pero en verdad se ve muy, muy, muy forzado eso. Él se ve que se está riendo, que quiere forzar el llamar la atención. Y en cierto punto lo logró. Llamó la atención, pero de una forma demasiado de emigrante, tanto para él como para su mamá y su familia entera. El papá tiene que estar, oye, avergonzado de ese muchacho. El papá tiene que estarse diciendo, ¿qué fue lo que yo hice? Ahorita un montaje también, pero el más malo es el reportero que lo entrevistó. No, se está curando. Y los peores son los que pusieron eso en Televisión Nacional. Ustedes saben quiénes son los que están atrás de esa noticia. Esos son los más malos. Porque cómo es que vienen a emitir una... Porque tú me dices redes sociales, ok, una cosita. Y verdad, que rueden las redes. Pero señor, es un canal de Televisión Nacional que lo está entrevistando. Una persona a nombre de un canal de Televisión Nacional. Y se supone que cuando tú envías esa imagen a el centro de prensa, el centro de prensa de Pura, lo que sí va y lo que no va. Entonces, lo del centro de prensa al final y el director es el más malo todavía. ¿Qué deja pasar? Esa información es una información. Es un disparate. Entonces, a lo que tú quieres decir es que... A Dios que me dé fuerza para seguir aguantando. Lo que tú quieres decir es lo siguiente. Que los medios de comunicación, lo que por rating están haciendo estupidez. Sí. Tú estás diciendo eso. Algunos. Hay que decirlo. Entonces, esa gente que hicieron eso deberían revisarse. Porque antes que todo deberían de saber cómo mandar el mensaje al emisor. El emisor tiene que ver un mensaje bien, coherente. No algo de que, wow, que voy a demandar a mi madre porque no me dio derecho. Esas son noticias que caben en un programa tipo Primer Impacto. Tú ves, porque son vainas que... Es un chiste. Eso es para Raymond y Miguel, eso. Eso es para Raymond y Miguel, eso no es para otra cosa. Para un programa de parodias que hablan de los disparates de las redes, sí. Pero estamos hablando... Eso va para... Eso... Mira, yo no quiero, Dios mío. Ni para Raymond y Miguel, esto es tan loco. Yo creo que hasta Raymond y Miguel se sentirían... No, no, no sé. Eso no son... Eso son cosas muy estúpidas. Ay, Dios mío. Hay una noticia que de verdad, aunque claro, también va dentro de lo viral, pero que sí era... Que sí podía caer como noticia, porque fue una situación en alto mayor de una pareja que los vecinos llamaron porque creían que era una situación de violencia de género. Y no era eso, era lo contrario. Entonces... Pero nada. Estaban dando golpe al hombre. No, a la mujer. Ay, mi madre. Pero no era violencia de género, era otra cosa. Ay, mi madre. No, no era lo que era.